Bueno, ha habido un titular que quiero compartir con ustedes del periódico El Día de hoy, que habla sobre que atacante de David Ortiz habría actuado por encargo. Es el primer titular de un periódico que deja como entrever que a David lo mandaron a atacar. Anoche, cuando fue el jefe de la policía, ustedes recuerdan que él dijo que no se trataba de un atraco. Pues dice el periódico El Día que el gatillero que hirió de un balazo a David en un centro de diversión reside en Las Caobas, al otro extremo de la capital, es decir, que fue de extremo a extremo detrás de él, que tiene antecedentes por caso de drogas del año 2017, que se llama Edi Vladimir Félix García, que se desplazaba junto a otro joven en una motocicleta. Tengo por ahí, creo, la foto del atacante. Ahí lo tienen ustedes. Ese es Edi Vladimir García, según lo que publica el periódico El Día. Dice que se desplazaba junto a otro joven en una motocicleta Bayac Platina y tras disparar a quemarropa prácticamente, como ustedes vieron, a David intentó escapar, pero ya ustedes saben, fue atrapado y masacrado por la gente que estaba ahí. La policía investiga, dicen ellos, la posibilidad de que haya sido, que haya actuado por encargo, que se trata de un caso de sicariato y dice este periódico que se especula, dice el periódico que se trata de sicariato por un asunto de faldas. No da mayores explicaciones a eso. El director de la policía ya había dicho, como les dije, que no se trató de un atraco. Una cosa, la policía tiene en su poder la motocicleta, porque no se pudo ir en la motocicleta, y no solamente tiene la motocicleta, sino que tiene al personaje. Lo que me dijo alguien, pero no me autorizó, no me autorizó revelarlo ni nada de eso, es que supuestamente ya el joven que atacó a David, ya habría confesado a la policía toda la trama y que lo que se trata ha sido de un encargo, que alguien le habría encargado dispararle. Una situación que verdaderamente a uno le preocupa, que en este país, no solo a David, sino que a cualquier persona, como una vez me dijo Guravito, Guravito era Cruz Méndez, el general Cruz Méndez, que fue jefe del DNI cuando Hipólito Méndez era presidente, y cuando Hipólito mandó que me metieran preso, que me llevaron al DNI, allí Guravito me llamó y me dijo, mire, yo he revisado su hoja de vida, un hombre como usted, un hombre que nunca ha violado la ley, y cómo usted se pone a confrontar con el presidente. Presidente, usted no sabe que aquí hay gente que mata por un poterrón y fiao. Así me dijo el jefe del DNI, usted no sabe que aquí hay gente que mata por un poterrón y fiao. Y yo le dije a Guravito, yo le dije, ¿usted me está amenazando? No, 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 yo le estoy diciendo que aquí hay gente que si oyen que el presidente está molesto con usted, son capaces de cualquier cosa, pero es verdad que aquí se mata fiao, me dijo él, el jefe del DNI en ese tiempo, Guravito. Entonces aquí a eso hemos llegado, donde a cualquier persona lo matan por nada, y una vida como si fuera una cucaracha, una plaga. No es que la vida de David Ortiz sea mejor que las otras vidas, pero David Ortiz es un individuo que, bueno, que tiene una connotación internacional, que cuando agarren a David Ortiz suena en el mundo. Entonces un país tiene que cuidar de que las cosas no vayan como van ahora aquí. Con esto, por ejemplo, de que tres turistas extranjeros hayan sido asesinados o atacados, agredidos en hoteles, todo esto, estamos mandando una imagen de cómo está realmente la situación. Y el problema no es la imagen, el problema es que realmente está así, que aquí no hay seguridad. No hay seguridad. Y no va a haber seguridad mientras no sea una política de Estado la seguridad. O sea, que haya seguridad. O sea, usted no puede tener organismos represivos del Estado, entiéndase policía, ministerio público, jueces, en las condiciones que se tienen aquí, y usted pretender que usted va a tener un pueblo seguro. Eso no es posible. Es lamentable, de verdad. Quiero mostrarles a ustedes algunas fotos que subió el Diario Libre sobre el local donde fue herido David Ortiz. Ahí tienen ustedes. Ellos dicen, hacen una descripción del local, que les voy a leer lo que dicen de ese lugar. Ellos titulan, así es el bar, así es el, digo, así es Diario Bar and Lunch, el lugar donde fue herido David Ortiz. El lugar donde fue herido el ex pelotero David Ortiz y el presentador Joel López es un bar abierto de la calle Presidente Horacio Vázquez, casi esquina Avenida Venezuela, en el ensanche Osama. Es parte de un complejo que incluye un lavadero de vehículos, un área de bar cerrada, un establecimiento de carnes y una terraza. Entre las personas que visitan los lugares de entretenimiento de la Venezuela, es reconocido por ser uno de los más populares donde concurren miembros del Jet Set y del espectáculo, la música y el deporte local, así como jóvenes y destacados empresarios del país. El bar sirve para las personas que vienen a lavar sus automóviles, pero en la noche es un lugar de tertulias entre amigos, de escuchar música y compartir con sus amigos y familiares. La parte frontal está cubierta de un material similar a una lona plástica en la parte frontal de una antigua vivienda. No se trata de un lugar suntuoso, sino un espacio abierto, habilitado para compartir. Una parte del negocio es cerrado con acondicionador de aire, donde caben unas 35 personas sentadas en butacas. Esa es la descripción. David, por la sencillez y su origen, David es barrial de Jaina, no es un individuo que quizás le guste, después de haber durado casi dos décadas viviendo en Estados Unidos, con poco tiempo para participar aquí en lo que a él le gusta con sus amigos. Todo el mundo sabe que David tiene también mucho interés, le gusta el rap y esos artistas populares. De hecho, en algunos de esos espectáculos donde se presentan raperos, va David y se pone a rapear con ellos, a él le gusta ese ambiente. Y pienso que David, él dice, bueno, si yo no le he hecho nada a nadie, yo me sentiré seguro donde esté. Pero aquí nadie está seguro, David. Nadie está seguro. Lamentablemente, ahora uno espera que esto quede bastante claro qué fue lo que ocurrió y sobre todo si es verdad que hubo sicariato, es decir, que lo mandaron a matar, bueno, es bueno que se sepa quién y por qué y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Y lo primero es esperar que David y Joel, el joven, parece que su herida no es de mayor problema, pero que ambos se recuperen lo antes posible. Vamos a la pausa que tenemos otras cosas aquí en este programa.